...y para hacerlo vamos a hacer un tema que os va a gustar, supongo, porque lo habéis oído y porque a lo mejor os va a hacer bailar. Y quiero dar las gracias, antes de que se me olvide, a este estupendo equipo de sonido que ha trabajado esta tarde aquí para hacer que esto suene bien y que creo que lo está consiguiendo. Un aplauso para ellos. Y ahora empezamos con un tema que se titula La Sweet Home Alabama. La Sweet Home Alabama 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 Gracias.